La expectativa, ahora por adentro puede cambiar la punta. ¿Qué pasa con Berlino que viene? Hay auto de seguridad, viene levantando la manito Berlino. Por eso se le acercaba Casino, levantaba la mano. ¡Uy, qué golpe se ha pegado este auto! ¡Uy, terrible el auto de Quine de Milla! Matías Milla, exacto, auto 37. Ya bajó el piloto, quedase tranquilo, ahí viene Matías. ¿En el mismo lugar que antes? No tiene nada, Matías Milla, va con una bronca bárbara. Parece que fue al mismo lugar, sí, a la salida del puente. Un poquitito más a la izquierda, me dice nuestro director Marcelo Greco. Pero fue un golpe fortísimo, mirá, borró el lateral izquierdo del auto. Bueno, no perdona San Juan, lo venimos diciendo desde siempre. Auto de seguridad, automáticamente Berlino levantó la mano. Piñón de Matías Milla, el puntero del campeonato. Vamos a ver en la reiteración de imágenes qué es lo que ha sucedido. Ahí lo vemos desde arriba. Allá va, ven, la puntita y le pegó. Se le terminó la pista a Milla. Lo vamos a ver. Da toda la impresión que se va solo. Matías Milla. Mirá la marca. Benjamín Blashovich, me contás qué es lo que sucede.